No doy más, no aguanto las ganas de poderte llamar Estoy aquí dolido, no lo puedo arreglar Ayúdame por favor, es que me siento mal Es que nena quiero verte Soy yo quien te quiere desde siempre Mi amor, quiero saber lo que sientes Aunque sé que ella me miente Ponerlo en su mente Nena quiero verte Soy yo quien te quiere desde siempre Mi amor, quiero saber lo que sientes Aunque sé que ella me miente Ponerlo en su mente Te voy a olvidar después de todo Porque quiero escuchar mi corazón Para así recordar lo que pasó Aunque sé que todo terminó Sé que llegó la hora y yo Estoy subiéndome a la hora, tú no estás a mi lado Y si no estoy contigo me da miedo a perder Anhelo que me quieras cuando yo te he pegado Si no me lo gano, nena voy a enloquecer Llorando mil horas, partiendo mi cora Ya no sé qué más hacer Dale, hacerme una broma O más te enamora Déjame ver el amor que perdí por vos Situaciones malas Solo dime por favor Sienta bien al dolor porque eso me desgarra Ay mami, dímelo, nada para más Estoy llenándome de nuevo, me hice mal Estoy metido en mi carrera, quiero te pegar Pero igual voy a decirte Nena, quiero verte Soy yo el que te quiere desde siempre Mi amor, quiero saber lo que sientes Aunque sé que ella me miente Pone nubes en mi mente Nena, quiero verte Soy yo el que te quiere desde siempre Mi amor, quiero saber lo que sientes Aunque sé que ella me miente Pone nubes en mi mente ¿Qué haces? No soy el mismo de siempre, arde mi mente y me va a enfermar Nadando en el mar caliente no es suficiente con descansar Juro que quiero salir, no sé qué me tiene mal Buscándolo desde siempre, ¿qué más se siente? No sé explicar, ya no sé qué más decir No sé qué me va a pasar Fantasmas del sufrimiento me siguen lento por la ciudad